Sabiduría antigua A lo largo de todos los tiempos, la humanidad ha buscado formas de controlar nuestro entorno y los eventos en nuestras vidas. Cuando las mujeres y los hombres descubrimos que éramos inadecuados para la tarea, buscamos ayuda externa y gradualmente, a través de prueba y error, descubrimos que ciertos rituales, aceites, incienso y hierbas eran efectivos para la comodidad o los resultados. Además, nos pareció que estas herramientas afectaron el resultado de los eventos en nuestras vidas, aunque debido a la energía que estábamos prestando en la dirección del resultado deseado. A través de la experimentación, se descubrió que ciertas combinaciones de ingredientes y rituales funcionaban mejor para afectar el cambio y fueron adoptados y mejorados gradualmente. Se encontró que, en ocasiones, repetir los rituales varias veces parecía tener efectos más fuertes y combinar ciertos colores dentro de los rituales potenció los efectos aún más. Estos rituales y los usos de hierbas, aceites, incienso y velas han llegado a agruparse en una categoría y llamado por cualquier número de nombres. Creemos que los términos herbolaria, herbolario y herbolario son mucho más precisos que cualquiera usado antes y, por lo tanto, estos son los términos que usaremos. Estos rituales están, y siempre han estado, relacionados con los aspectos básicos de la vida. Éxito, salud, suerte, dinero y amor, los numerosos problemas de la vida que pueden afectar el equilibrio de uno. Incluso si las fórmulas no trabajan para ti, al menos tendrás una vida espiritual más equilibrada y tu casa olerá mejor. Pero millones afirman resultados y beneficios del uso de hierbas y aceites. Mucha gente se adentra en el uso de estas fórmulas y rituales con una cantidad saludable de escepticismo que encuentran que se va desvaneciendo a medida que el número de coincidencias, los sucesos físicos que suceden durante y después de realizar un ritual específico, continúan creciendo más allá lo que permite la ley de promedios. Encontrará usando hierbas, aceites, incienso y velas un sistema religioso o espiritual extremadamente abierto. O adiciona su sistema actual, que se puede adaptar a las necesidades y estilos de vida personales. La clave para el éxito está en la práctica, la experimentación y el ejercicio de la propia voluntad para un fin específicamente deseado. La práctica de la herboristería, tal como la conocemos hoy, ha evolucionado hasta convertirse en una combinación del uso histórico antiguo y la aromaterapia moderna de la nueva era. Ingredientes rituales. Si es posible, se debe reservar una habitación para sus rituales. Si eso no es posible, elija un lugar en su hogar donde no lo molestarán mientras esté trabajando y donde pueda permanecer su configuración hasta que termine su ritual. En este espacio se debe usar con frecuencia un polvo purificador o un limpiador de pisos para eliminar las influencias negativas y barra diagonal o no deseadas. Tenga en cuenta que esta es una práctica espiritual y no debe tomarse a la ligera. El color es muy importante. Si se requiere una base de aceite azul, la vela a ser quemado con ese aceite, hierba o incienso también es azul. Hay varios libros que tratan con más profundidad el ritual que te puede ser de utilidad. La combinación prácticamente ilimitada de velas, inciensos, aceites, perfumes y hierbas. Debe animar al practicante a experimentar por sí mismo para mejorar la fuerza de varias técnicas rituales. Construir un ritual, debido a su flexibilidad, es muy divertido. Los rituales y hechizos tienden a relacionarse con los pequeños detalles de la vida. O grandes, problemas, los rituales varían según el objetivo deseado. Sin embargo, siempre debemos recordar que la mayoría importante es munición, sin dañar a nadie, y siempre debemos pedir el mayor y mejor bien para todos los interesados. La siguiente es una lista de los ingredientes básicos utilizados en los rituales, algunos o todos los cuales se incluirán en Todos los rituales Aunque la selección adecuada de ingredientes lleva mucho tiempo para aprender, básicamente los principios son simples. La regla rectora es, siempre deletree su mensaje con la menor cantidad de ingredientes como sea posible, haciéndolo simple y al punto. En otras palabras, ¿por qué usar 20 velas y 15 aceites cuando una vela y un aceite funcionan igual de eficientemente? He visto a personas gastar literalmente cientos de dólares por un ritual fallido, mientras que otro individuo gastó 4 dólares y logró resultados espectaculares. Tú, a medida que progreses en tus estudios, descubrirás que tus rituales se vuelven cada vez más económicos porque siempre se prefiere la simplicidad de expresión a los hechizos elaborados. Aunque no pretendo implica que a veces no son necesarios procedimientos elaborados, ha sido mi experiencia práctica que, nueve veces de cada diez, un par de velas y uno o dos de aceite serán suficientes para manejar casi cualquier situación. La clave aquí, por supuesto, está en la cuidadosa selección de sus ingredientes simbólicos básicos. Así que echemos un vistazo a cada uno de los elementos básicos en su ritual para tratar de llegar a una comprensión de lo que cada uno hace y por qué se emplea cada uno. Lo básico, velas. Uno de los aspectos más conocidos de la herboristería es la quema de velas. Las velas representan el principio de fuego y voluntad en el ritual. Tu intención determina su color, azul o rosa para el amor, negro para la puesta a tierra. Puede encender una vela marrón, verde o dorada si busca el éxito y la suerte. Como el mero encendido de una vela no es suficiente para la mayoría de las personas, la unción de la vela es una parte básica del ritual para uso general. Se utiliza el aceite de unción o ban-ban. Cualquier número de aceites y combinaciones pueden ser usado, con el practicante determinando, a través de la fragancia, el resultado deseado del ritual. La tradición con respecto a la unción es que comienzas en el medio y unges la vela hasta la parte superior, luego regresa al medio para ungir hacia el fondo. El precepto detrás de esto es que tú eres el centro de la vela, enviando su energía tanto hacia arriba a los planos espirituales como hacia abajo al mundo físico. Tú estás creando un circuito completo, por así decirlo. Envías tus deseos a los cielos para que sean conocidos, con el objetivo siendo su materialización en los planos físicos. Ambos comandos vienen de ti. La tradición entre algunos practicantes de que mientras la primera mitad de la vela está ardiendo, el deseo es oído en el cielo, el juicio se lleva a cabo en la tierra mientras la segunda mitad arde. Muchas religiones practican la quema de velas, siendo la misma creencia que el humo y el calor de la vela lleva las oraciones de uno al mundo espiritual. Tus velas, o luces, como a veces se las llama, no son esenciales para todos los rituales, pero lo son. Agrega mucho. Sin embargo, habrá ocasiones en que el simple uso de hierbas o aceite será suficiente. Velas son los motores o poderes que se utilizan para simbolizar el propósito básico de su ritual. En otras palabras, Si estás trabajando en un ritual de amor, estarás usando una vela roja o rosa. Si estás trabajando un dinero o el éxito el ritual, seguramente se empleará una vela verde. Si está trabajando en un ritual de descruce, entonces sin duda blanco o se utilizarán velas moradas. Intentar un ritual de descruce usando velas negras obviamente sólo empeorar el problema. Intentar un ritual de dinero usando velas rojas sólo confundiría a los planos espirituales. Entonces, lo primero en cualquier ritual es determinar qué color o colores usarás. Veamos ahora lo que cada uno de los colores significa según las fuentes tradicionales. Hay un aspecto del color de las velas que suele malinterpretarse, si bien es cierto que el color de las velas. La vela siempre debe ser sólida, en lugar de una vela blanca cubierta de color, es perfectamente aceptable. Use un recipiente de vidrio coloreado con una vela blanca. De hecho, la mayoría de las mejores velas de 7 días no están disponibles en colores. Muchos practicantes han optado por velas de primera calidad que siempre queman al menos 7 días sin hollín ni restos de cera de ningún tipo. Dado que esta vela sólo está disponible en blanco, mantenga una variedad de recipientes de colores a la mano en los que quemar las velas, de acuerdo a su propósito. Estas velas tienen el beneficio adicional de venir en un recipiente de plástico que se puede quitar para ungir, luego se reemplaza para quemar, manteniendo así el recipiente de vidrio limpio. El efecto es tan potente como si quemaras velas de colores. Blanco. El blanco es el más espiritual de los colores y ciertamente ningún ritual blanco dejaría de incluir al menos una vela blanca. Dentro de la práctica ritual se siente que las velas blancas invocan las más altas vibraciones espirituales para tu altar y es precisamente esta vibración espiritual la que se requiere para obtener los mejores resultados. Los practicantes creen que hay esencialmente dos tipos de espíritus, blancos y negros, y que los espíritus oscuros hacen obras de destrucción o mal, mientras que los espíritus blancos se dedican a cuestiones de amor, suerte y bien. Lo más común es que dos velas blancas se usan en un ritual blanco y se colocan en la parte posterior del altar, una a la izquierda y otra a la derecha.